Hoy vamos a hablar de una... ...y mostraron esta base, que tenía formas geométricas... ...towers, buildings espirituales... ...towers muy altos... ...y cosas que parecían un poco como... ...discos de radar, pero eran grandes estructuras. Vamos a hablar de una nueva película de ciencia ficción... ...llamada Moonfall... ...lo que traducido al español sería la caída de la luna. Y la película básicamente trata de eso... ...de que la luna se cae porque se rompe su órbita... ...y se precipita hacia la Tierra. En mi opinión la luna es uno de los más grandes misterios del universo... ...sin embargo ahí está, cada noche... ...y a nadie parece importarle. Estamos por hecho de que la luna haga lo que haga... ...lo hace de forma natural... ...y en armonía, ¿cómo tendría que ser? Sin embargo, cuando hacemos una pequeña investigación... ...nos encontramos con que científicamente... ...está más que comprobado que nuestra luna... ...no comparte absolutamente ninguna característica... ...con ninguna otra luna conocida por el hombre. Todo lo que hace la luna es extraño. Todo su comportamiento básicamente es anormal. Moonfall podría arrojarnos algunas pistas... ...sobre el verdadero origen de nuestra luna. Cosas que al decirlas parecerían ser ridículas... ...pero al comprobarlas con los datos reales... ...esta teoría absurda podría llegar a ser real. Por supuesto, a las élites no les interesa... ...que la humanidad sea consciente de que la Tierra... ...tenga una luna de procedencia o creación extraterrestre... ...ya que eso replantearía todo el origen de nuestra humanidad... ...y dejaría en evidencia de que ellos mismos... ...nos mienten desde el principio... ...y las agencias espaciales no están ahí para informarnos nada... ...sino para todo lo contrario. Seguir engañándonos para atrapar nuestras mentes... ...en pequeñas cajas de creencias. Desde que la luna no existe... ...hasta que es un holograma... ...o pasando porque es hueca... ...podríamos estar hablando de este tema por horas. En lo único que estaríamos todos de acuerdo... ...es que la luna no es lo que nos hacen creer. En este informe solo me voy a centrar en lo que dice la película... ...y justamente coincide con lo que yo creo. Para empezar a hablar de este tema de entrada... ...voy a descartar la llegada de la luna oficial. Estoy totalmente convencido que esta película de 1969... ...que vimos es completamente falsa. Hoy en día con la tecnología actual... ...es fácil comprobar los miles de errores de este film... ...esos efectos especiales pedorros... ...o la iluminación toda torcida... ...errores básicos de efectos en esa época. Todos conocemos ya la teoría que afirma... ...que todo se trató de un montaje... ...una filmación realizada dentro de un estudio... ...dirigida nada más y nada menos que por Stanley Kubrick. Afirmar esto sin ninguna prueba no tendría sentido. ¿Qué evidencia hay para decir que Kubrick filmó el alunizaje? Bueno, a las élites les encanta comunicar sus planes... ...y los muestran siempre de forma encriptada o subliminal... ...en los productos que ellos fabrican... ...y me refiero a películas, series o hasta en canciones. El resplandor es la película que prueba... ...que el alunizaje es falso. Kubrick, como director en esa película... ...encriptó absolutamente todo de una forma maravillosa. ¿Cómo lo hizo? Bueno, explicar todo esto llevaría un video aparte. Y aparte, valga la redundancia, ya lo hice. Así que, si lo quieren ver, se los dejaré en la descripción de este video. En conclusión, la Luna es un objeto anormal orbitando la Tierra. Parece ser una roca anclada, donde siempre nos apunta su misma cara. Es por eso que su otra cara... ...se la conoce como el lado oculto o oscuro de la Luna. Nadie desde la Tierra puede saber qué hay del otro lado. Lo único que podríamos ver o saber es lo que quieren mostrarnos... ...y no tendríamos más remedio que creer. Esta característica de anclaje hace que la Luna sea única. Ninguna otra Luna de otro planeta se comporta de esa forma. De hecho, todas las Lunas se comportan iguales, excepto nuestra Luna. La realidad es que a la Luna podrían ir y venir cuantas veces quisieran. Y posiblemente lo estén haciendo. El tema es que lo que se mostró a la humanidad allá por el 69 fue falso. Estudio 51. ¡Wow! ¡Nil Armstrong! Un momento, se supone que estás en la Luna. Lo acabo de ver en televisión. Es que hay un retraso en la cinta y los vientos solares... Se creó una película para implantarle a la humanidad un conocimiento falso. Pero, ¿dónde nace la teoría de que la Luna es hueca? Bueno, en la misma película se menciona casi desde el inicio. Cuando el Apollo 12 deslizó su tanque vacío, el impacto hizo que la Luna ruine como una vela. ¡Fum! Y ese argumento que ocurre dentro de esta película de ciencia ficción es real. Ocurrió en el reporte oficial, donde a mediados del siglo pasado, cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie del astro, el 14 de noviembre de 1969. Los sismógrafos colocados en el satélite registraron un sonido que numerosos expertos describieron como el gong de una campana, porque estuvo resonando durante 8 minutos. Un año más tarde, el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos y arrojó sobre la Luna un cohete desechable llamado Saturno. Este, que era muchísimo más grande que el otro que había caigante, impactó sobre la Luna y sonó de una forma similar al módulo lunar, descartado en el 69. Aunque en esta oportunidad, los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de 3 horas. ¡Fum! Estos hechos inusuales llevaron a algunos científicos rusos, que sabían que lo que se mostró de la NASA era falso, a especular que el satélite podría ser hueco, porque no podría explicarse de otra manera que el sonido vibrara durante tanto tiempo después de un pequeño impacto. Ken Johnson, supervisor de la misión Apolo de la NASA, aseguró, la Luna no solo sonó como una campana, sino que todo el astro se tambalió de forma tan precisa que daba la sensación de que había unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. A principios de 1970, los científicos Alexander Cherbakov y Mikhail Basin, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se convirtieron en los dos máximos exponentes de la insólita teoría de la Luna Hueca, al publicar un artículo titulado ¿Es la Luna una creación de seres inteligentes? En el ensayo, los investigadores expusieron una sorprendente hipótesis, con fundamentos científicos, y además afirmaron que el satélite es una estructura artificial creada por una raza alienígena. Según afirmaron los investigadores rusos, la Luna sería un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes provenientes de una civilización altamente desarrollada. Cherbakov y Basin afirmaron que se trataba de una especie de nave espacial gigante y muy antigua, cuyo interior fue llenado de combustible para los motores, materiales y herramientas para las reparaciones, instrumentos para la navegación, equipos de observación y todo tipo de maquinaria inimaginable. Todo lo necesario para que esta carabela del universo sirviera como una especie de arca de Noé de los extraterrestres y tal vez incluso como el hogar de toda una civilización que preveía una existencia prolongada de miles de millones de años y largos viajes por el espacio de miles de millones de kilómetros. Y como verán, este no es más que todo el argumento principal de Moonfall, solo que cambiaron algunos detalles del guión. En mi opinión, la película muestra una base real, un guión primado negativo donde la luna sí es artificial y posiblemente hueca y se le agregó un guión de fantasía encima para armar y complementar la película, ya que en el final se dice quiénes fueron los creadores de la luna. Moonfall realmente está muy bien hecha, buenos efectos especiales y sobre todo impacta con el primado negativo para hacer que cualquier coincidencia con la realidad sea descartada automáticamente. ¿Cómo va a ser eso real? Si eso lo viste en Moonfall, una película de ciencia ficción, un film de fantasía. Muchísimas realidades son transformadas en guiones taquilleros de Hollywood con el mismo fin, ocultar una verdad a simple vista. Por supuesto, cada uno puede opinar y querer lo que quiera. Moonfall podría mostrar una verdad que no entraría en el sentido común de una mente adoctrinada. Este adoctrinamiento lo hace Hollywood, forjando las creencias de lo que es posible o real, disfrazando verdades de fantasía. Si te ha gustado este informe, dale like al video y compartilo. Mi nombre es Gustavo y como siempre les digo, a todos un saludo y nos vemos en el próximo informe. ¿Todo listo en el lado oscuro de la luna? Toquen los cinco tonos. Yo trabajé ahí tres días más de tres días y me recuerdo irme a casa y pensaba, no sabía que no sabía esperar a escuchar de esto en la noticia. Y aquí está, más de 30 años después, y espero que nos escuchamos de esto hoy. Y voy a testificar, bajo el orden de la Iglesia, que lo que estoy diciendo es la verdad. Y luego sacó una de estas mosaicas y mostró esta base, que tenía formas geométricas, había tóres, había edificios espéricos, había tóres muy altas, y cosas que parecían algo así como prédios de radar, pero eran grandes estructuras. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte al canal para formar parte de los miembros exclusivos y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal. Bienvenidos al nuevo amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!